La Autoridad de Salud de Los Lagos confirmó que cinco internos de la cárcel concesionada de Puerto Montt presentaron sintomatología a la tuberculosis. Los enfermos se habrían contagiado por un interno que tras salir en libertad consultó hace unos días en el Hospital de Osorno y le diagnosticaron la enfermedad. Él está en el Hospital de Osorno y se quedó, digamos, internado por su situación, especialmente, digamos, no solamente debido a la TBC, sino que en general por su estado general de salud y obviamente está con el tratamiento que corresponde en estos casos. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa del tipo respiratorio, ¿no es cierto?, que se puede transmitir y por lo tanto requiere ser inmediatamente abordado y tratado. Teniendo en cuenta sus antecedentes, se tomaron muestras a la población penal. Por lo mismo y junto a la gendarmería, se están realizando las coordinaciones para adoptar las medidas del caso. Aproximadamente los contactos eran 108 personas que están en el mismo recinto, digamos, en la sala, en el espacio que compartían con esta persona, digamos, que está con tuberculosis. Indudablemente son contactos, quiero recalcar eso, ¿no? Hay que ver los cinco sintomáticos que ya se les han tomado las muestras y hay que ver cuántos más podrían, cuántas otras personas podrían estar con algún tipo de afectación debido a esta situación. Hoy día los pacientes normalmente reciben un tratamiento ambulatorio con diagnóstico TBC, pero sí un tratamiento que debe ser llevado a cabalidad. Enfermedad infectocontagiosa que se transmite de persona a persona a través del aire. De ahí la incertidumbre al interior del recinto penal y la premura por intervenir con educación y en caso de confirmarse un posible brote, aplicar los tratamientos respectivos.